Con un semblante serio y una gabardina de cuero negro, el líder norcoreano Kim Jong-un conmemoró el décimo aniversario de la muerte de su padre, de quien heredó el poder tras su fallecimiento. El acto tuvo lugar en el exterior del Palacio del Sol de Kumsusan de Pyongyang, donde reposan los restos embalsamados de Kim Jong-il y del fundador del régimen Kim Il-sun. Es tradición que Kim Jong-un rinda homenaje a su padre y abuelo en los aniversarios de su muerte o nacimiento visitando el interior del palacio, pero es la primera vez que el régimen convoca un acto tan multitudinario. Durante el acto hablaron figuras clave del régimen, pero no Kim. Frente a la fachada del palacio se colocó un enorme mural rojo con el rostro de Kim Jong-il, el llamado querido líder o querido general, y finalizados los discursos, se dispararon salvas en honor del fallecido.